FranMásTV, el canal más visto de Alcorcón Hola gente, ¿cómo andan? Estoy acá en el parque Mallarí de la ciudad de Alcorcón Haciendo un experimento, ya que muchas leyes prohíben hacer uso de drones en parques así públicos Si no es campo o si no es algo controlado, un interior o algún lugar que tengas autorización Y aparte pertenecer a un grupo tal para poder tener una autorización para poder filmar y sacar fotos desde el aire Y lo que quería mostrarles es cómo hacer una selfie desde las alturas sin necesidad de comprar absolutamente nada Por ejemplo, en este caso voy a mostrarles que en este momento estoy utilizando una cámara de acción Y lo que voy a hacer en este momento es tirarla al aire poniendo un temporizador de 4 o 3 segundos aproximadamente Tirándola al aire, calcular más o menos cuándo va a estar a la altura que yo quiero Y listo, tengo que contar los segundos, aparece en la pantalla también Lo tiro, si está para abajo hay que hacer muchísimas pruebas obviamente Obviamente que las primeras veces que vas a usar este sistema de cómo sacarse fotos desde el aire Van a enfocar a cualquier lado porque no tenés el control Pero haciéndolo varias veces con el temporizador Después te fijás cuál es la foto que más te gustó Y la verdad que salen muy pero muy buenas fotos Les mostraré también en el video cómo son las fotos que me pude sacar con esta camarita Y también si ustedes tienen una cámara mucho pero mucho más profesional Y tienen ganas de que tenga un accidente Bueno, si se cae esto no le pasa nada porque tiene la carcasa sumergible Además resiste golpes y como estoy en el pasto no pasa absolutamente nada Para hacerlo así en lugares que esté con el piso blando, que haya pasto Y bueno, voy a tirar esto al aire Y vamos a ver qué es lo que sale Así que bueno, vamos allá, vamos a ver qué fotos salen No sin necesidad de ningún tipo de licencia, de ningún tipo de nada Sin comprar absolutamente nada, una camarita de acción Lo tiramos y vamos a ver qué fotos salen ¿Saldrán buenas fotos? Bueno, vamos a verlo Vamos a hacer una prueba La verdad que no tengo absolutamente ni idea de lo que va a salir acá Pero bueno, probando se pueden sacar las dudas, ¿no? Seleccionamos modo de grabación Ponemos 3 segundos con sabor de tiempo Y nos vamos al menú Vamos a fotos de vuelta Y contamos 1, 2 Wow, salen buenas fotos, ¿eh? La verdad Les estaré dejando Para que ustedes puedan ver Qué tal se ve Ok, vamos a ver Se ven muy buenas las fotos Y bueno, vamos a mostrarles También en imágenes Se los dejaré en la descripción O dejaré los enlaces a los clips Que pude capturar con esta camarita Tenemos 12 megapíxeles Así que las fotos deben salir bastante decentes También tengo Pero que no quiero hacerlo Tengo acá la Canon Así que bueno, gente Espero les haya gustado este video Y si les gustó, por favor darle click al me gusta Compártanlo en sus redes sociales Suscríbanse a este canal Donde van a poder ver Muchísimos más videos Que pude capturar acá en la ciudad del Corcón Que son como más de 220 videos Y en otros canales también que tengo Que eran viejos, antiguos De los años pasados Van a poder ver muchos videos Hay como 400, 500 videos míos De acá en la ciudad del Corcón Y todos los videos de Parque Machadi son míos Así que es una forma exclusiva De mostrarles al mundo Lo que es esta gran ciudad Que me gusta mucho Y será hasta la próxima Bye